Música Muy bien, gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar a hablar de este primer gran tema que en verdad a usted y a mí y a todos nos interesa entender porque parte de los problemas que existen hoy día en cuanto a competencias en el Perú acerca de quién llega hasta dónde la infraestructura tal le corresponde gestionarla al gobierno regional o a la municipalidad y dependiendo de qué municipalidad es que se genera un gran desorden y falta de acción cuando tenemos situaciones tan dramáticas como por ejemplo los huaicos, los desbordes, el niño costero, etc. Todo eso tiene que ver con una palabra que se llama ordenamiento territorial y como habíamos dicho al comienzo se ha aprobado un proyecto de ley este es el comienzo de un proceso que vamos a ir acompañando pero es importante porque podría ser la solución a muchos de los problemas que hay en el Perú en cuanto, como decía, a gestión. Y para eso hemos invitado a un experto en estos temas, Aldo Facho él es arquitecto urbanista y además es cofundador de la red latinoamericana de urbanistas. Buenas noches, Aldo. Gracias por estar con nosotros otra vez. Hola, Mayte. Gracias por la invitación. Es más o menos como lo he planteado, ¿cuál es la relevancia del ordenamiento territorial? ¿Es más o menos por donde había pintado la situación o hay algo más ahí? No, sí, claro, por supuesto. O sea, el enfoque de la reunión territorial tiene que ver con justamente tener una mirada integral y transversal del cómo utilizamos nuestro territorio. Y lo importante de este proyecto de ley es que si bien el MINAM a la fecha tiene el ordenamiento territorial como una competencia al pasar a la PCM va a poder tener una escala mayor y va a poder alinear los diferentes enfoques de los diferentes sectores que hoy tienen miradas separadas, no conectadas. Hoy lo que está pasando es que cada sector, en base a sus competencias, actúa en el territorio. Y muchas veces esas competencias e instrumentos no dialogan entre sí. Y hay vacíos entre estas miradas. Por ejemplo, el Plan de Desarrollo Urbano lo hace un gobierno provincial para un ámbito urbano. De ahí pasas a nivel territorial interurbano. Y de ahí saltas a instrumentos con una mirada mucho, mucho mayor que no terminan de orientar el cómo mirar el todo de manera integral. Con este proyecto de ley lo que busca la PCM es justamente ordenar, orientar, dirigir para que todos los esfuerzos que ya tenemos y que ya generamos desde el Estado peruano y gobiernos regionales y provinciales se puedan alinear a una visión nacional y regional donde los gores salen además fortalecidos. Ya. Eso que nos has comentado que suena bien, quisiéramos entenderlo más concretamente con algún ejemplo. Lo que hace este proyecto de ley es crear en efecto un sistema nacional de ordenamiento territorial. Pero se me ocurre que esto seguramente está vinculado a niveles de escala. Digamos que la escala, si fuese en círculos concéntricos, tendríamos el primer circulito. Por ejemplo, podría ser una municipalidad de un distrito, la siguiente podría ser la provincial y así hasta llegar al gran círculo que sería el gobierno regional. Más o menos eso puede ser una forma de ordenamiento para entender claramente quién llega en dónde y hasta dónde también su competencia. Claro. Esa es una mirada muy bastante acertada y didáctica de cómo entender el territorio. Pero además suceden otras cosas porque en estos círculos concéntricos, con esos radios de acción que se van ampliando y se van complejizando y también abstrayendo. Porque, claro, en el radio del distrito, por ejemplo, la mirada es muy del vecino, es la mirada del barrio. Si tú te vas a una mirada de la provincia, la mirada ya es más interbarrial, a veces inclusive interurbano, porque las provincias no solamente son como Lima, que es una provincia metrópoli, también son como casi todo el Perú, que son provincias urbanas y rurales. Así es. Pero de ahí saltas a una escala mayor, a escalas muy mayores, donde se pierde esa lógica interurbana, esa lógica entre centros poblados, donde se mira la minería, se mira la agricultura, se mira el ambiente, pero no terminan de mirarse de manera conjunta. Ya. ¿Y en qué momento, por ejemplo, qué cosas se tienen que ver conjuntamente? Por ejemplo, ¿qué tipo de infraestructuras son transversales o qué tipo de espacios son transversales? Y ahí es donde justamente aparecen los problemas. Claro. Bueno, para empezar, el enfoque tiene que ser transversal. O sea, yo para poder determinar que se va a generar cierta carretera, tengo que entender cómo esa carretera, o sea, para empezar, ¿por qué necesito la carretera? ¿Qué rol va a cumplir? ¿Qué actores y qué sectores va a activar? ¿Y cómo va a aportar al desarrollo integral de la región? Por ejemplo. Si la miro solamente desde el transporte, quizás mi enfoque es de vialidad, de infraestructura. Pero al no mirarla desde un punto de vista ambiental, estoy afectando posiblemente ecosistemas o áreas de conservación. Si no la miro con la cultura, la línea de Nazca. Estoy atravesando sitios arqueológicos, este es el valor arqueológico. Si no la miro desde el territorio, desde los centros poblados, estoy desconectando, desvinculando espacios de vida. O la agricultura, no estoy ayudando a mejorar esta capacidad de poder producir y poder sacar la producción. Claro. Es un ejemplo. Entonces, el rol del orden territorial es poder tener esa mirada transversal integral que ayuda a ordenar estos instrumentos, estas acciones, estas obras, para que tengan incorporada esa transversalidad, esa mirada integral y que puedan aportar al desarrollo del territorio desde el enfoque del gobierno regional. Eso es importante, porque a quien fortalece este proyecto de ley es justamente los no regionales como el Estado descentralizado. Y los que además tienen el deber, ya lo tienen y ahora fortalecido, de poder justamente ordenar y alinear el enfoque de desarrollo de su región bajo los enfoques nacionales territoriales. ¿Esto mejoraría la percepción que hay sobre la regionalización? Porque ha tenido, ya sabemos que hay gente, y hay una parte de la opinión pública que critica mucho el modelo de regionalización o descentralización. ¿Podría mejorar un poco esa percepción? Por supuesto. O sea, somos un país cuyo objetivo es un país centralizado. O sea, está en la inclusión política del Perú, está en nuestras leyes y está en el enfoque, digamos, de gobernanza territorial. O sea, pretender retroceder sería, pues, ignorar, digamos, décadas de avance en justamente tener un Estado presente en todo el país. O sea, el Estado Nacional, desde la capital, tiene una capacidad limitada de poder comprender y atender las necesidades de todos los peruanos en todo el territorio. El enfoque de regeneración es justamente decir, delego parte de estas competencias para que nos podamos gobernar de manera integral. Y el OT es un instrumento que va a permitir ordenar y alinear estos esfuerzos de planificación y gestión para que las acciones que se den, los proyectos, las inversiones, los recursos que se inviertan, tengan una mirada integral. Y no pase que canalizo un río y no me di cuenta que al hacerlo estoy destruyendo un ecosistema, afectando un pueblo, inundando otro sector. Acabamos de indicar al inicio del programa que la presidenta Boluarte en esta reunión que ha tenido con muchas autoridades de regiones ha anunciado que para el próximo año, para el 2024, el presupuesto va a estar justamente orientado a megaproyectos de infraestructura que están alrededor de 15 mil millones de soles. Este tipo de enfoque podría ser idóneo para justamente darle una lógica, como has mencionado, integral a esas infraestructuras, porque en efecto muchas de esas infraestructuras quedan encapsuladas y no tienen esta lógica de interacción con otros sectores o incluso también con otras poblaciones. ¿Para ese tiempo tú crees que ya esté listo este proyecto? ¿Cuál es la ruta que va a seguir? Mira, es un proyecto de ley que ha sido elevado desde el Ejecutivo al Legislativo para que sea discutido y esperemos se convierta en ley. Esto va a demandar, tú sabes, de un esfuerzo político importante. Una vez que se convierta en ley tiene que reglamentarse para poder implementarse. O sea, digamos, tiene un proceso de unos cuantos meses. Ojalá el próximo año esté la ley aprobada y reglamento, por lo menos en proceso de elaboración. Ya. La realidad es que tú lo has mencionado. Estos enormes esfuerzos que hacemos como Estado peruano en obras de infraestructura, como hoy tienen miradas sectoriales sesgadas, lo que están generando impactos ni siquiera imaginados. Por ejemplo, lo que hablábamos, ¿te acuerdas? Del río Piura. Se hace con un enfoque sectorial, digamos, una mirada de infraestructura hídrica y de, digamos, y de mejoramiento de la capacidad de cauce, se hace esta canalización del río Piura, ¿no es cierto? Se generan estos bandejones de hormigón que buscan recuperar parte del cauce perdido. Pero los impactos que ha generado esto en el territorio son brutales. En los ecosistemas, en el desarrollo urbano, territorial, no se han medido. Porque no hay, justamente porque no ha habido un entendimiento de esta lógica integral del desarrollo territorial. Esperemos que, con esta ley aprobada y reglamentada, antes de hacer obras tan importantes y tan costosas, esfuerzos tan importantes como país, se pueda entender cuál es el impacto transversal, cómo mejorarlas y cómo hacer que el dinero de los peruanos tenga mejor resultado para el desarrollo integral de nuestro país. Claro. Entonces, la ruta sería cualquier obra, volviendo al ejemplo, ¿no? Si el próximo año van a haber estas mega infraestructuras u obras en las regiones, tendría que estar lista ya esta ley para justamente empezar bien, ¿no? Y que en esos proyectos o planes haya esta visión integral que estás mencionando, para que obviamente no hayan después problemas, este, bueno, la carretera, por ejemplo, que hemos mencionado, la carretera central, probablemente ha tenido estas discusiones porque no tuvo este enfoque integral y obviamente aparecieron los distintos agentes que se sintieron afectados. Por supuesto. No solamente la carretera. O sea, si pensamos el Estado peruano, si pensamos cómo el Estado actúa en el territorio, solamente a nivel de obras de manera aislada o sectorialmente aisladas, y no entendemos que cada intervención en el territorio tiene un impacto transversal e integral en el hábitat y en el futuro, vamos a seguir metiendo la pata. Y vamos a seguir desperdiciando dinero y millones de soles que finalmente se los llevan los huaycos. Entonces, la mirada transversal y multisectorial nos permite entender. Para el año pasado probablemente no esté reglamentada, pero ya con el enfoque y con la mirada del Ejecutivo, que es muy importante, de transversalidad, ojalá esas obras se proyecten con este enfoque y mirada y podamos ver resultados mejores. Ojalá. Esperemos que sí, porque en verdad es urgente y el tiempo en verdad no nos perdona. Estamos con el niño a la vuelta de la esquina y esto podría ayudarnos muchísimo. Así es. Muchas gracias, como siempre, Aldo, por estar con nosotros. A ti. Y bueno, después del bloque de la pausa, vamos a volver para hablar sobre elecciones en el Ecuador. Hay una misión que justamente está por ir por allá. Ahora hablaremos con el parlamentario andino Gustavo Pacheco para que nos cuente qué expectativas hay al respecto. Así que no se vayan, esto es Diálogo Abierto.